Señor Presidente de la República, el agrupamiento terrestre se encuentra formado. Lo invito a saludar a la bandera de guerra de la Escuela Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú La Fuerza Aérea del Perú La Fuerza Aérea del Perú Señora Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto. Señor Ministro de Estado en el despacho de defensa, José Luis Gavidia Arrasque. Señor Ministro del Interior, señores Ministros de Estado, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Señores Comandantes Generales de los Institutos Armados y Policía Nacional. Señores Comandantes Generales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Señores Autoridades Políticas Religiosas. Presidente de la Benemérita Sociedad, fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Presidente del Fuerza Militar Policial, señores Oficiales Generales, señor Vicario General del Obispado Castrense del Perú. Señores Alcaldes Distritales, señores Regidores, dignísimas autoridades. Presidentes, damas y caballeros, distinguidos invitados. Arrumpamiento, descansen, armas. Arrumpamiento, descanso. Con emoción y profundo sentido patriótico, conmemoramos hoy dos acontecimientos que nos llenan de orgullo a todos los peruanos y las peruanas. El Día de la Fuerza Aérea del Perú, una de las instituciones tutelares de la patria que ha cumplido y cumple con responsabilidad su misión de defender la soberanía y la integridad territorial en el ámbito de su competencia. Así como también recordamos con honor y gratitud la insignia figura del Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú, quien un 23 de julio de 1941, durante la campaña militar librada con la República de Ecuador, en el cumplimiento de su misión, escribió las páginas de honor y gloria más sublimes de nuestra Fuerza Aérea. Cuando, con mano firme al mando, nuestro joven héroe dirige su aeronave Noramérica 50 hacia el enemigo, fundiéndose el hombre y la máquina en el crisol más hermoso de patriotismo, haciendo honor al lema que él profesaba. El aviador, llegado el momento, debe ir hasta el sacrificio, demostrando así que la virtud del honor no se pierde y que si hay que llegar al sacrificio, se tiene que hacer por una noble causa, y esa causa es defender la patria. Al rendir homenaje a Quiñones, hacemos lo propio a los guerreros del aire que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de la misión y a todos aquellos que hoy cumplen una abnegada labor en la defensa de nuestro espacio aéreo, en cada una de las bases aéreas y destacamentos a nivel nacional. La FAB siempre ha estado junto al país, siempre dispuesta a entregar toda su fuerza y capacidad para responder al llamado de la patria en los momentos de mayor dificultad donde apremia un rápido accionar. En la actualidad, esta institución participa activamente en el control del territorio y el espacio aéreo, en el desarrollo económico y social, en la defensa civil y en el apoyo a la política exterior. Ustedes, señoras y señores sabiadores, trabajan las 24 horas del día, todos los días de la semana, apoyando la lucha contra la pandemia, uniendo los pueblos más alejados del Perú, especialmente en nuestra Amazonía, trasladando familias y llevando ayuda humanitaria. Gracias a nuestra fuerza aérea, miles de compatriotas de las comunidades nativas pueden acceder a servicios médicos que van desde el control de gestantes y la asistencia de alimentos hacia el cuidado del adulto mayor, así como la aplicación de vacunas contra la COVID-19, y también al pago de bonos y subvenciones económicas, servicios bancarios y trámites de partida de nacimiento y de NEIS, entre otros servicios de nuestro Estado peruano. Asimismo, en las zonas altoandinas que sufren las heladas, ustedes continúan apoyando a las labores de defensa civil como primera línea de respuesta en los casos de emergencia. A ello se suma el trabajo coordinado con E-Salud, los gobiernos regionales e instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. En el campo de la seguridad y la paz, también cumplen un rol muy importante, un rol totalmente primordial. No puede haber desarrollo sin paz ni seguridad garantizada, sin defensa. Por esta razón, la FAP y las Fuerzas Armadas continúan pacificando el país, luchando en la zona del Brahe. Mi gobierno respalda y respaldará el proceso de modernización de la Fuerza Aérea porque queremos que sea una institución sólida, una institución eficiente y eficaz. En ese sentido, hemos potenciado la industria aeronáutica, reduciendo la dependencia tecnológica de otros países, generando el crecimiento con el ensamblaje de aviones de instrucción básica, asumiendo nuevas responsabilidades. Esta modernización se alcanzó a través de los servicios de mantenimiento, servicios de material de guerra, la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo y del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos, así como también el empleo de nuestro satélite, el PERUSAT-1, mediante el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, el cual nos ha puesto a la vanguardia en el control aeroespacial a nivel nacional y mundial. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo como peruano, me siento orgulloso de nuestros aviadores militares que realizan un trabajo único al servicio de la nación. Por ello, mejoraremos sus condiciones laborales y no descuidaremos su equipamiento, su capacitación y su entrenamiento, porque a la columna vertebral de nuestras instituciones armadas son los miles de soldados, nuestros técnicos, nuestros suboficiales y todo el personal desplegado a lo largo y ancho del país. Felicito especialmente a las oficiales femeninas que se desempeñan como oficiales de Estado Mayor en la misión integrada de estabilización de las Naciones Unidas, asimismo al personal femenino de logrados de suboficiales y técnicos que son las encargadas de hacer el mantenimiento de las aeronaves de combate. Queridos compatriotas, en pocos días conmemoraremos el 201 aniversario patrio, la fecha más importante de la patria. Este nuevo aniversario debe encontrarnos unidos. El Perú es uno solo y nadie lo divide. Y debe ser una oportunidad para renovar el compromiso que todos tenemos con el país, para seguir luchando contra los grandes flagelos como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. El 28 de julio haremos un balance del camino recorrido y plantearemos a los peruanos las metas del país para el siguiente año y los años que vienen. Porque nuestro objetivo es atender mejor con la mayor decisión y voluntad las justas demandas del pueblo. Sabemos que el camino siempre estará lleno de dificultades porque nada ha sido fácil, ni ayer ni hoy, pero seguiremos trabajando con mayor esfuerzo y determinación para impulsar el crecimiento, el desarrollo y fortalecer la institucionalidad democrática en el marco de un diálogo con todos los sectores por el bien del país. Oficiales, cadetes, técnicos, suboficiales y miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Ustedes pertenecen a una institución respetable y gloriosa que a lo largo de su historia han defendido al Perú de las amenazas y han protegido los intereses sagrados de la patria. La historia y la fortaleza de la FAP no puede ser entendidas sin la entrega y el sacrificio de sus héroes. Es el coraje de valerosos oficiales y suboficiales lo que ha engrandecido cada vez más a esta gloriosa institución. En esta fecha importante los exhorto a seguir el ejemplo de su gran general del aire, don José Abelardo Quiñones González, trabajando con entrega absoluta para construir un país más justo y equitativo, un país fuerte y desarrollado por el bien de esta y las futuras generaciones. ¡Viva el capitán José Abelardo Quiñones González! ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva el Perú! ¡Viva la Fuerza Aérea! 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 ¡Viva la Fuerza Aérea!